Josefina, pues ya nos explicó el congreso del Congreso del Estado. Ceremonia, muchos invitados, y incluso para poder salir ya del edificio, pues fue un proceso largo, porque lo importante es que es la ceremonia. En este caso, la presencia de invitados especiales, hay que recordar que Enrique Alfaro es ya el gobernador número 131 del Estado de Jalisco, en esta sesión solemne, pues arrancó primero con los honores, en este caso, tanto de México como de Jalisco, todo este protocolo que se realiza, y además, pues tuvo el exposicionamiento de los siete grupos parlamentarios que integran al Congreso, y en este caso, pues poco que decir de lo que dijeron los diputados, la verdad. En resumen, Movimiento Ciudadano y PRD se suben a la refundación, el PAN y el PRI dan voto de confianza y dicen que no obstaculizarán, y el coordinador de Morena, Bruno Blanca, tocó un tema que poco tenía que ver con la toma de protesta, habló de cómo Movimiento Ciudadano en el Congreso ha aplicado, en este caso, aplanadora legislativa, que es algo de lo que se quejan los naranjas, de Morena en el Congreso Federal. Poco tenía que ver con el tema de la toma de protesta, pero eso fue lo que quiso expresar Bruno Blanca de Morena. Pero bueno, y ya pasarlo al acto en sí, pues Enrique Alvaro tomó protesta, algo, pues sí, el nervio característico de una ceremonia de este tipo. Tomó protesta, y pues luego ya pasó a dar su pronunciamiento, su primer discurso. Te comento también, Josefina, que se tuvo la presencia de 13 gobernadores de diferentes entidades de la República, de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, de Chihuahua, Javier Corral, de Durango, José Rosas Aispuro, de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, de Nayarit, Antonio Echevarría, y el famoso bronco, Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, así como de Sinaloa, Quirín Ordaz Coppel, de Tamaulipas, Francisco Cavier García Cabeza de Vaca, de Yucatán, Mauricio Villa, y de Zacatecas, Alejandro Tello, también los senadores, Dante Delgado, Clemente Castañeda, Juan Cepeda, del PRD, por cierto, y también, en este caso, Verónica Delgarillo, del Movimiento Ciudadano, el coordinador también de los diputados federales de este partido naranja, Don Ativo Adopadilla, y pues por la quinta región militar, el general Pedro Felipe Gorrola, de la zona también militar, el general Fernando Mico Méndez, y de la zona naval, también Leonardo Pérez Ramírez, en este caso, el almirante, hubo también, en este caso, cinco exgobernadores de Jalisco, y pues presidentes municipales, profesores de universidades, otros personajes, como el presidente de la fila, Raúl Padilla López, en sí, pues, líderes, también de diferentes colectivos ciudadanos, que fue la presencia en este acto. Y decirlo ya, pues, en este caso, Enrique Alfaro, que esperamos, más adelante, poder tener ya su voz, para platicar de ello, pero por lo pronto, les cuento, que habló sobre el concepto de la reforma, que consiste, que no es borrar, aclaró, lo que ya hay, sino que en este caso, ver hacia el futuro, y también, hacer, que los pilares de la vida del Estado de Jalisco, sean precisamente, el Estado de Derecho, y el Estado Social y el régimen democrático y representativo, es algo de lo que comentó, y cuáles serán los cuatro ejes en los cuales estará sustentada la administración, que el día de hoy comienza, pues, política social, crecimiento económico, desarrollo regional, y seguridad y Estado de Derecho. En cuanto a la educación, habló que habrá, en este caso, no se va a cancelar las evaluaciones en Jalisco, pero ya no van a tener ese carácter de persecución o de revancha contra los maestros y buscará salud de calidad. Dijo que nunca más un centro de salud sin doctores ni medicinas. En cuanto a cultura, pues, refrendó el compromiso con el centro cultural universitario como un polo de desarrollo en este sentido. Se comprometió a que el Instituto Cabañas no será más un salón privado de fiestas. También habló sobre la política social. El gobierno general será, en este caso, el encargado, pero va a acompañar el gobierno de Jalisco. También habló de desarrollo para todos los municipios y de renovar la red de carreteras del Estado. La línea 4 del tren a Pajúmulco, en este caso, va. También habló de saneamiento del río Santiago. Y en cuanto a seguridad, sin duda que admitió él que es la agenda prioritaria del Estado y a la cual se le va a atender de forma inmediata, pues anunció que ya hoy, el mismo día de hoy, se va a instalar la mesa de seguridad con los gobernadores, en este caso, con los presidentes municipales del Estado y admitió que no pueden solos. Por eso, reafirmó su disposición para coordinarse con el gobierno de la República, con las Fuerzas Armadas, pero en un marco de respeto a los principios básicos, dijo el Pacto Federal. Y dice que entienden el papel que juegan las Fuerzas Armadas, no obstante, dijeron que militarizar el país no es el camino correcto, señaló en este caso Enrique Alfaro y se dijo esperanzado en que haya un esquema que permita el equilibrio entre ejército y policías y que pues también llamó a los ciudadanos a que apoyen en labores de prevención de valores en sus familias y dijo, advirtió que en Jalisco no habrá acuerdo y tregua con los delincuentes, dijo que no habrá perdón y olvido porque la delincuencia ha lastimado profundamente a la sociedad y esto generó los aplausos de los presentes y por último, señaló además de agradecer a su familia a sus seres queridos y a quienes han estado con él en el partido Movimiento Ciudadano y en sus causas desde que aquella campaña de 2012 en que no pudo llegar a la gubernatura a quienes lo han acompañado agradeció y a su familia a sus hijas y pues todos sus seres queridos señaló que desde Jalisco le dice al presidente de México que cuente con Jalisco que cuente con su gobierno estatal para expulsar la transformación nacional señaló de que alguna vez acompañó López Obrador en esta lucha admitió que hoy tienen diferencias pero eso no significa que sean enemigos y que puede encontrar Jalisco aliados en lo que dijo que es una tarea de desmantelar al viejo sistema político para traer justicia a la nación ofrece respeto y diálogo pero también pide lo mismo para Jalisco el respeto a este estado es pues parte de lo mucho que comentó en este discurso que duró alrededor de 40 minutos en el Congreso del Estado antes de salir al acto público que tuvo en la muy breve por cierto desde el cual pues ya se realizó en la plaza liberación esos son pues algo de los pormenores de lo que dice de cómo fue esta toma de protesta Josefina José Ángel gracias Julio